Muy bien, ya regresamos y les comento rápidamente que el Consejo Nacional de Armonización Contable entregó al Senado el informe de cumplimiento de obligaciones que los estados tienen que hacer. Bueno, pues el reporte de CONAC muestra que Morelos fue el estado que entregó el menor número de reportes trimestrales de gastos, pues solamente entregó 8 de 28, ya que en el cuarto trimestre de 2013 solamente entregó correctamente el informe sobre los fondos de ayuda federal para la seguridad pública de manera incompleta, los montos pagados por ayuda y subsidios, las aportaciones federales en materia de salud, de las obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales y todo lo relacionado con los fondos de aportaciones para la educación básica. Al respecto, el secretario de Hacienda responsabilizó a la administración panista por no haber cumplido con la entrega de ese informe y afirmó en las últimas horas han enviado los informes faltantes para ponerse, dicen ellos, al corriente. No les gustó que los exhibieran a nivel nacional en la Cámara de Senadores. Bueno, vamos a irnos a Temisco porque allá habitantes de la unidad habitacional, valga la redundancia, Campo Verde, pues bueno, están sin servicios municipales, sin embargo, pues esto no podrá solucionarse hasta que esta zona no sea entregada al municipio. Vamos a la información con mi compañera Claudia Trujillo. Sí, no ha entregado Ojeo porque tiene todavía pendiente algunas obligaciones que cumplir, así como las actas de donación, las áreas de donación que también son para servicios públicos o destinados a un bien común para toda la ciudadanía. Todavía no están determinadas las áreas que nos va a proporcionar la empresa y a la vez también no ha dado cumplimientos con algunos pagos correspondientes que tienen que hacer. Entonces, eso no ha permitido el avance y sobre todo también que tienen un problema legal de que está en quiebra, más sin embargo, estamos dentro del concurso de esa quiebra y tendremos que ver el mecanismo legal para que dé cumplimiento a la empresa en las obligaciones y los pagos correspondientes. Ahí en Xochitlpec, en Xochitlpec Morelos, dice no, el ayuntamiento dice no a las concesiones mineras. Bueno, por votación unánime, los integrantes del cabildo en el municipio de Xochitlpec manifestaron su total oposición a las concesiones federales otorgadas a empresas mineras. En un comunicado de prensa se informó que el cabildo analizó este tema y de manera unánime fijó su postura, no a las concesiones mineras, por el daño a la economía, por el daño a la salud, a terrenos que son una reserva, que están cubiertos de selva baja caducifolia y la irreversible destrucción de casi 700 hectáreas que se devastarían completamente. Además de la contaminación severa a la ecología por los compuestos químicos que se utilizan en el proceso para la obtención del oro. En el Congreso del Estado, adultos mayores se han manifestado en reproche de que no se les ha cumplido con una ley que garantice sus pensiones alimenticias. Ante esto, pues ya hay un compromiso de que en 15 días la iniciativa estará en el pleno. Vamos a la información con María Garrido. Lo que yo luego no entiendo, que muy curiosamente cuando inclusive he pedido de que se suba como de urgente y obvia resolución y pues ya no tenemos de repente el coro, no sé qué pasando, pero bueno, yo haré y tendré que hacer lo que tenga que hacer yo y ya lo demás se lo dejo a conciencia de los demás diputados. Así es, en 15 días subirla, subirla aquí al pleno y bueno, que ellos mismos sean testigos de quién la votan a favor y quién en contra. Por cierto que se descubrió ayer que Cedesol está pagando más de ayuda para la tercera edad, pero que en la realidad hay menos personas inscritas. O sea que algún Vivales, alguien que está cobrando o algún funcionario se está quedando con cheques. Entonces, fíjate, ¿dónde está la corrupción? Pero ¿dónde está también transparencia y dónde están las auditorías para despincar las responsabilidades? Porque se descubren cosas, pero no se castiga, entonces ¿de qué sirve? Bueno, ahí está la situación. Y dice la diputada Teresa Domínguez que es un retroceso lo que está ocurriendo cuando la resistencia del dirigente del PRD se hace manifiesta. José Luis Correa Villanueva no quiere respetar la paridad de género. Escuchemos a la diputada. Pues él se defiende con que es un tema constitucional, pero a mí me parece que está muy fuera de lugar. Finalmente, él como dirigente tiene que convocar a las mujeres, tiene que capacitar a las mujeres porque hay un porcentaje destinado a ello y tendría que estar trabajando.